La idea es justamente lograr a partir del mes que viene, a lo mejor ya con suerte, mudar las oficinas de la delegación del kilómetro 10, que actualmente tiene la municipalidad, hace ya más de 20 años, oficinas que han quedado totalmente atrasadas con el crecimiento que ha tenido la delegación del Lago Moreno, hacia el kilómetro 13, en una oficina a compartir con la delegación de rentas de la provincia. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder brindar en un mismo espacio atención al vecino, tanto de trámites de rentas de la provincia como cualquier trámite municipal, o por lo menos la gran mayoría, en un lugar que realmente va a estar de acorde a lo que merece el vecino de allá, como cualquier vecino en la ciudad, pero un lugar donde pueda realmente estar cómodo haciendo todos sus trámites. Entonces, esto es un primer paso, también es importante decirlo, porque nuestro objetivo es lograr en breve ir sumando otros organismos, otras dependencias públicas, tanto provinciales como nacionales. Hubo en su momento algún interés de ANSES, de trasladarse allá con oficinas, y todo esto para que la gente no tenga que trasladarse al centro. Ese es el objetivo, que la gente pueda realmente hacer todos sus trámites burocráticos en los kilómetros. Así que vamos caminando en esa senda. Y la idea sería, por ahí como decíamos, descentralizar un poco y que los trámites no sean justamente burocráticos, que sea algo mucho más llevadero, inclusive con la tecnología si se puede avanzar en unos turnos y demás, y que verdaderamente no sea lo que históricamente es de perder horas y horas en hacer un trámite y alguna gente viajando hasta más de 20 kilómetros para realizar estos trámites. Totalmente, es verdad lo que decís. El intendente nos ha marcado como prioridad, y le ha marcado al resto de su equipo, priorizar el uso de la tecnología en los trámites. De hecho ya hay algunos que se pueden realizar por internet, en la flamante página oficial de la municipalidad. Y la idea es esa, es justamente generar que la gente directamente ni siquiera tenga que comerse de su casa, o lo menos posible. Porque estamos hablando que son a veces 15, 20 kilómetros, pero no de una ruta, sino de un camino, porque es de una calle prácticamente, más allá que Bustillo es considerada ruta, pero hay horarios donde vos tardás 40 minutos en llegar al centro. Realmente es difícil, y a eso sumarle el inconveniente de estacionar acá, es realmente todo muy complicado. Así que vamos en ese camino, si Dios quiere, en breve estaremos invitándolos a la inauguración de estas oficinas en el kilómetro 13. ¡Gracias!